Uy, ya hasta perdí la cuenta, pero bajo yo creo como por la 32. Te contamos todos los detalles acerca de la cirugía número 32 de Alejandra Guzmán. Parece que no se encuentra nada bien de salud, así que entreté con nosotros acá en Famosos al Día. Los días continúan complicados para Alejandra Guzmán, saben que se encuentra en el ojo del huracán luego de los señalamientos de su hija Frida Sofía hacia su padre Enrique Guzmán, señalando que éste había actuado indebidamente cuando ella tan solo era una niña. Pero ahora justamente la rockera vuelve a hacer noticia porque volvió al hospital para someterse a una nueva operación. Me acaban de operar, como saben, y me estoy recuperando. Quiero hacer el mejor show. La rockera desea entonces hacer un gran espectáculo, razón por la cual es que llevó esta opción de posponer el concierto que tenía pautado para el próximo 15 de mayo, donde aseguraba iba a tener muchísimas sorpresas para la audiencia. Y voy a posponer el Auditorio Nacional del Online. A ver, regalizos. Esta cirugía en particular se trató de la número 32 en su larga lista de visitas al quirófano. Y justamente María Elena Sandoval, quien es su doctora de cabecera, estuvo conversando con el programa Ventaneando para dar algunos detalles más a fondo de todo este procedimiento, de toda nueva operación que recibió la Guzmán. Pues estaba todo como un plastrón, es decir, como una aglomeración de tejido duro. Como en cirugías anteriores también, pues esta no estuvo exenta en afectar algunos tejidos de la cantante y así incluso lo estuvo revelando la doctora Sandoval. Simplemente por el manipuleo de los tejidos, pues hay una cierta acción que los tejidos reaccionan. La doctora también comentó que aún cuando ya han transcurrido 12 años, Alejandra Guzmán todavía posee polímeros en varias partes de su cuerpo. Polímeros existen en muchas partes de su cuerpo, en la espalda, en la cintura. En cuanto a todo el procedimiento de recuperación, pues de acuerdo a lo que estuvo explicando la doctora de la Guzmán, pues ella le colocó unas especies de drenajes para ayudar a todo el proceso y a la evolución posquirúrgica. Un tubito conectado a una succión negativa para que vaya drenando el seroma posquirúrgico. Luego de un tiempo se le retiró estos drenajes y también decía que había que quitárselo, cambiárselo, de forma que al quitárselos, pues este líquido ya no puede salir de su cuerpo y si continúa formándose, pues hay que tomar acción. Fue acumulando paulatinamente, entonces es lo que yo periódicamente le estoy drenando. En cuanto a todos los procedimientos que ha pasado Alejandra Guzmán, aún la doctora asegura que ella se encuentra algo complicada de salud porque ha venido siendo constante en este tipo de intervenciones y todavía no se le ha quitado por completo este tipo de sustancias de su organismo. Se ha quitado demasiado tejido, es una situación muy delicada, muy difícil. Pues quiero saber qué opinas al respecto, déjame tu comentario y recuerda suscribirte a nuestro canal para mantenerte siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.